Los diseños de Quique May causaron sensación en el Zócalo Capitalino, en su participación en la muestra gastronómica, cultural y turística Yucatán Expone. Lo que estamos vendiendo ahorita, blusas y vestidos. Y guayaberas, sí, los tres que están vendiendo. Entre sus diseños más recientes, se encuentran las guayaberas de superhéroes y Mario Bros, que compraron tanto los capitalinos como turistas nacionales y extranjeros. Debido a la demanda, este jueves enviará una remesa de más prendas. Quique May se inició en los bordados a los 12 años y desde hace más de tres décadas se dedica al diseño. Cuando yo era chico, mi tía me enseñaron a bordar. Después empecé a cortar ropa, a pintar, a dibujar. Cuando empecé a diseñar, empecé a diseñar vestidos. Después empecé a diseñar vestidos de 15 años, de boda. Sus diseños son solicitados en el país y en el extranjero. En Querétaro, en Puebla, en Oaxaca, Juchita, Oaxaca, Mitla, Huatulco, Acapulco, Inglaterra, Colombia, Argentina, de todos lados. Desafortunadamente, las nuevas generaciones pierden el interés en el bordado, pero se espera recuperarlo, porque de lo contrario, se perderá la herencia de los antepasados. Ojalá que aprendan los muchachos, porque la verdad, lo que es la cultura, lo que estamos llevando, que estamos de cuidar, los que vengan a otra generación a levantar, no que caigan, que crezcan otra vez. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa.